Dice bellamente el Salmo 79, que es como adornos que se van poniendo en este tiempo de Adviento. Nos dice, ven Señor a traernos la verdadera libertad, que brille tu rostro y nos salve. Ese debe ser uno de los lemas de nuestro Adviento, de la súplica de Adviento. Y lo iluminamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo octavo, de los versículos 5 a 11. Cuando Jesús regresó a Cafarnaún, se le acercó un centurión para rogarle y le dijo, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralizado y tiene muchos dolores. Jesús le dijo, voy a ir a curarlo. Pero el centurión replicó, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, con ser un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y si ordeno a alguno que vaya a alguna parte, él va. Y si a otro le ordeno que venga, él viene. Y cuando le ordeno a mi esclavo que haga algo, él lo hace. Jesús al oírlo se admiró y dijo a los que lo seguían, Les aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe. Y además les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando veo en estas transmisiones del Mundial de Fútbol aquella cantidad de personas de Oriente y de Occidente, del Norte y del Sur del planeta, yo pienso y digo, Señor, tú lo dijiste. Quieres que vengamos. Quiere que estemos de todos los lugares del mundo y vengamos a alabarte a ti. Que así como aquellas personas se reúnen a aplaudir a sus preferidos jugadores, así nosotros queremos prepararnos y queremos estar contigo. Y venimos de todas partes y nos congregamos en tu iglesia para alabarte, bendecirte. Pero reconociendo algo que a ti te cautivó de este centurión, que fue lo que más te cautivó de él. Su sencillez, porque tú habías podido ir a la casa, curar a aquel hombre y haber hecho tal vez una página espléndida del Evangelio, pero no. Él dice, Señor, basta que tú hables y yo sé que con ello todo estará dicho. Basta con que digas, yo no soy digno de que entres en mi casa. Ojalá que nosotros le podamos decir, Señor, sabes, yo no soy digno de todos tus dones, yo no soy digno de todo tu amor, yo no soy digno ni siquiera de una pizca de tu amor, pero es que me has creado, me amas, y por eso me has hecho, entonces, objetivo de tu amor. Tú has hecho que mi vida pueda aclamar y pueda sentir que sobre mi existencia todos los días vienen aquellos grandes efluvios de tu amor. por eso como aquel hombre yo te digo, como el centurión, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Y al comulgar, lo dice la iglesia todos los días y en todas las misas, no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya basta para salvarnos, basta para darnos tu amor y tu gracia. El Señor nos haga alegres y humildes en este Adviento, en esta preparación de la Navidad y nos bendiga siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.